Fue el propio comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro, quien confirmó la madrugada del lunes de la ejecución de un bombardeo en zona rural del municipio de Morichal, Guainía, contra una de las estructuras de las disidencias de la FARC que comanda alias Iván Mordisco. Sobre el particular, el ministro de Defensa Nacional, Diego Molano Aponte, entregó detalles sobre esta operación. Como ha sido el objetivo de la política de seguridad del presidente Iván Duque y la instrucción a nuestras fuerzas militares y de policía de una permanente ofensiva contra aquellas estructuras criminales como son las disidencias de las FARC, cuyos símbolos del mal como son alias Iván Mordisco y alias Gentil Duarte en Colombia y las disidencias de las FARC que operan desde Venezuela con el operativo que desarrollan estos criminales de la segunda marquetalia son objeto permanente de nuestra campaña militar con el fin de desmantelar esas estructuras que a través de sus negocios de narcotráfico y de sus crímenes buscan afectar la integridad de nuestros soldados y policías, que buscan afectar el desarrollo normal de la economía de nuestra nación y también, por supuesto, con sus actividades criminales amedrentan a la población y buscan generar desplazamientos forzados, asesinato de líderes sociales. Hoy informamos a los colombianos que gracias a una operación militar y a un trabajo conjunto de toda nuestra fuerza pública, en donde a partir del esfuerzo de inteligencia de nuestro Ejército Nacional, el apoyo de la Fuerza Aérea, el trabajo conjunto con nuestra Armada y también con el apoyo de nuestra policía y la Fiscalía General de la Nación, se ha dado un golpe contundente contra un cabecilla, el segundo de esas disidencias de las FARC del criminal alias Iván Mordisco. Ese segundo cabecilla se encontraba en una zona ubicada en el departamento de Guainía. Con esta operación, en el marco del plan de campaña de Héroes de la Libertad contra aquellos grupos ilegales y esas economías, fueron neutralizados 10 sujetos señalados de ser integrantes de esa Comisión de Orden Público y allí estaba presente alias Ferney el segundo, después de Iván Mordisco en esa zona. Esta operación se desarrolló gracias a un ataque aéreo estratégico en horas de esta madrugada y por medio también de una maniobra de asalto aéreo realizada por comandos especiales, se logró la neutralización de estos sujetos, además de la incautación de armas largas tipo fusil y una ametralladora. Es importante señalar que en este esfuerzo continuado contra esas disidencias de la FARC, los integrantes de inteligencia militar identificaron en esta área campamentaria, en la vereda Morichal, municipio de Morichal en el departamento de Guainía, donde se resguardaban dos comisiones armadas de esta estructura, muy cerca a la frontera con Brasil. Al momento de presentarse esta operación, se encontraron allí, y está en este momento en desarrollo de los actos urgentes, este segundo cabecilla, además de alias Caterini, señalada de ser la cabecilla de esta comisión de esta estructura y de encargar de las comunicaciones clandestinas y en los cursos de entrenamiento legal en esta área campamentaria. ¿Por qué es importante la neutralización de alias Ferney? Tenía una trayectoria delictiva de 12 años en la organización, y además era el hombre de confianza de alias Iván Mordisco, cabecilla principal de los residuales de las FARC, disidencias de las FARC en esta zona del país. Por lo tanto, habría sido destinado desde el mes de marzo de este año para dirigir esa estructura primera y, sobre todo, ampliar las operaciones criminales en Guaviare, Bichada, Guainía, en la zona fronteriza con Venezuela y en Brasil, y coordinar las actividades de narcotráfico para sacar la coca que luego sería sacada a las pistas ubicadas en Venezuela o la coordinación de actividades de narcotráfico a través de Brasil. Lo que estaba buscando esta estructura que encabezaba este criminal de alias Ferney era aumentar el número de integrantes y hacer reclutamiento forzado y legal en esta zona del país, sobre todo con las comunidades indígenas ubicadas en estos departamentos de Guaviare y Guainía. Como resultado de esta operación, a la cual se le han propinado a esta estructura, propinado no solo este golpe, sino desde hace varias semanas, la captura de 126 de sus integrantes, la incautación de más de 50 armas de fuego, 252 kilos de pasta a base de coca, 664 kilómetros. El balance que hace el ministro de la Defensa, Diego Molano, sobre este operativo que se desarrolló en la localidad de Morichal, en el vecino departamento de Guainía.